La policía del departamento de Magdalena Medio, en desarrollo de la estrategia contra el tráfico local de superfacientes, seguridad con legalidad, efectivos de la sesión de investigación criminal mediante tres diligencias de allanamiento y control, lograron la captura en flagrancia de tres sujetos conocidos en el mundo delictivo como el mono de 22 años, el flaco de 24 años y media libra de 40 años, sujetos quienes se dedicaban al tráfico de superfacientes en la comuna 3, 5 y 6 del distrito de Barranca Bermeja. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del departamento de Magdalena Medio, anunció que en estas capturas se lograron la incautación de más de 300 dosis de marihuana y más de 100 dosis de bazuco. La Policía Nacional, en desarrollo de la estrategia contra el tráfico local de superfacientes, seguridad con legalidad, efectivos de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron tres allanamientos, logrando la captura en flagrancia de tres sujetos conocidos en el mundo delictivo como el mono, el flaco y media libra. Estos sujetos, dedicados al expendio de estupefacientes en las comunas 3, 5 y 6 del distrito petrolero de Barranca Bermeja, se logra la incautación de un total de 344 dosis de marihuana, 100 dosis de bazuco, desarticulando el grupo delincuencial común organizado, denominado Los Burros. Agradecemos a toda la comunidad de Barranca Bermeja por la información oportuna que viene siendo allegada a la Policía Nacional a través de los números de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente, donde un juez de la República de Colombia les dictó medidas de aseguramiento.